Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, como sabemos, ahora les voy a hablar de la prueba más surrealista del piloto oficial de McLaren en Fórmula 1, Lando Norris en Silverstone. Y bueno, y está a bordo de un McLaren P1 de Lego, precisamente a escala real. Y bueno, como sabemos, el piloto oficial de McLaren en la Fórmula 1 se dio una vuelta al legendario trazado británico con esta variante 1-1-1 del último lanzamiento de la línea Lego Technic, la más costosa y compleja de la juguetera multinacional danesa Lego, que tiene más de 300.000 piezas. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando no están compitiendo en un gran premio oficial, es habitual ver a los pilotos de Fórmula 1 moviéndose en espectaculares coches deportivos y a veces incluso probando algunos nuevos en el mismo trazado. Y bueno, lo que no es tan habitual es verlo conduciendo precisamente un coche de Lego. Y bueno, así es, un coche de Lego, eso sí, tan grande como el del modelo original. Y bueno, así es como Lando Norris, piloto oficial del equipo McLaren de Fórmula 1, realizó en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña, que es hoy en día la sede oficial, que está como la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1, una de las pruebas más surrealistas de su trayectoria conduciendo un McLaren P1 hecho nada menos que 342.807 piezas. Y bueno, el por qué acerca de esta sesión es fácil de explicar. Lego lanzó este reciente mes de septiembre su nuevo gran Lego Technic con escala 1.8. Y bueno, una colección con altísimo detalle y precio que aparece cada dos años y mediante los cuales llegó alucinantes réplicas de algunos coches como el Bugatti Chiron, o tal vez el Lamborghini Sian, el Ferrari Daytona SP3 y ahora recientemente el McLaren P1. Y bueno, y con un lanzamiento como este, por supuesto, tenía que terminar llegando a una variante de tamaño real para asombrar mucho más al público. Y bueno, como se asegura, esta réplica tamaño real del McLaren P1 está hecha, tiene 342.807 piezas de la marca Lego Technic. Y bueno, el número suena abrumador cuando se piensa que el MP1 de escala 1.8 que Lego tiene hoy en día en venta, tiene 3.893 piezas. Y bueno, sin embargo, en esta réplica de tamaño real, fielmente reproducida, trae un beneficio inesperado y es que en total tiene como peso 1.220 kilos y manteniendo la parte mecánica como sus ruedas o los frenos o el volante intacto, aunque no queda claro hasta qué punto el chasis también se mantuvo. Y bueno, lo que detallaron es que ahora su mecánica está compuesta por un motor eléctrico alimentado con batería de Lego Fusion junto a una batería de un coche eléctrico, lo que permite llegar mucho más lejos que cualquier otra réplica de la marca Lego Previa. Bueno, lo suficiente como para que Lando Norris sea capaz de dar una vuelta completa al circuito Silverstone con él, que tiene 5.89 kilómetros y bueno, como alguien se imaginaría, el reto, el desafío para hacer todo esto posible fue mayúsculo. En total, 23 especialistas en diseño, ingeniería y construcción de la marca juguetera multinacional Danesa Lego y la automotriz británica McLaren trabajaron juntos dejando un total de 8.344 horas de desarrollo y conducción empleando hasta 393 tipos diferentes de piezas Lego. Es bueno, un proceso que se puede ver con detalle en el video publicado por la juguetera multinacional danesa. Y bueno, tras haber trabajado en el programa P1 original para McLaren, es sorprendente ver que el equipo Lego Technic ha dado vida de forma tan realista a tantos elementos del McLaren P1 original para este modelo a escala real. Bueno, eso es lo que asegura Ben Gulliver, quien es el director de pruebas y desarrollo de McLaren Automotive. Y bueno, el coche fue un ícono de su época. Espero que a través de esta colaboración con Lego Group podamos inspirar la próxima generación de diseñadores e ingenieros para que amplíe los límites de la innovación en el sector de la automoción. Lamentablemente, ninguno, nadie de nosotros, como yo por ejemplo, va a poder manejar este coche, este automóvil, pero al menos se puede hacer con el nuevo McLaren P1 de Lego en una algo más manejable, escala 1.8, que está a la venta, con un precio de 424 euros, algo así como 422 mil pesos chilenos. Bueno, un precio igualmente a escala, propio de un coche a hipercar, pero que llega con un nivel de detalle que ningún otro vehículo de Lego es capaz de igualar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.